Para lo que es el público general y los fanáticos, algo tenemos claro con Transformers 1, y es que sin duda ha cumplido las expectativas en lo que respecta crítica. Porque de verdad es que nunca, yo creo que de verdad nunca en tantos años yo he estado en internet presenciando esta manera en la cual han estado hablando tan bien de la película. Incluso con la película de Bungary, que realmente yo diré que de las live action es la que más aclamada ha sido por muchas personas. Ver el internet hablando también de la película de Transformers es algo que por primera vez estoy viendo que casi que el 95% de las personas lo están haciendo con Transformers 1. Pero, ¿qué pasa si ahora hablamos de la taquilla? Que esto es una de las cosas más importantes porque recordemos que literalmente el Babers se acabó por esto. No por la crítica, porque ya Transformers 4 había sido explotada en lo que viene siendo la crítica, pero sin embargo lo que realmente hizo que el Babers fracasara fuera la taquilla de The Last Knight. Eso fue lo que realmente hizo de que todo se acabara. Y pues en este video quiero hacer un video bastante corto hablando sobre lo que es la taquilla de la película, como está a este momento en que estoy grabando este video. Y qué podemos esperar y qué podría pasar con esta película. Así que sin nada más que decir empecemos de una vez y es que bueno. Para el momento en el que estoy grabando este video que es en un 22 de septiembre por la noche. La película ha recaudado en lo que viene siendo su primera, segundo día de estreno 39 millones de dólares a nivel mundial. Que hay que considerar que esta película tuvo un presupuesto de 75 millones. Más lo del marketing, que lo del marketing siempre puede variar mucho, pero pues yo podría creerme que tal vez del marketing han sido como unos 40 a 50. Porque o sea, la verdad es que ha sido bastante. Por lo cual pongámosle al final que pues bueno, todo el presupuesto de esta película muy probablemente ronde entre los 120 a 140. Yo creo que es como un número pues, que podemos decir que suena un poquito realista, como unos 120 millones, 130 por ahí. Y bueno, ¿por qué es tan importante esto? Porque de esta manera es que la productora, Michael Bay, Steven Spielberg, Lorenzo de Buenaventura, Tom Murphy y bueno, un montón de compañías más como Skydance. Bueno, Skydance de hecho no está en esta película, pero hay muchos como DB Pictures y demás que o sea, son muchas cosas y muchas personas que tienen que recuperar el dinero invertido y que esto genere ganancias. O sea, que esta película para que se pueda considerar un éxito a medias, tendría que ser una película que supere de los 150 que llegue a más de 200 millones de dólares. Que pues para Transformers eso es un número bastante bajo porque Transformers siempre ha tenido el mínimo de estar más de 400. Eso es algo que, pues incluso Rest the Beast que es la película que menos bajó, pues medio medio salió. Y más que nada fue por las figuras, porque la taquilla sí le faltó un poquito. Pero siempre han sido buenos números, pero ¿será que la gente le va a dar el chance? Porque a ver, ya la crítica ha hablado y es que la verdad todo el mundo le están encantando y esta película está siendo recomendada como nunca antes yo había visto que alguien recomendara tanto la película de Transformers nueva, en sí es. Sin embargo, pues es que lamentablemente hay que decir la verdad a mucha gente o no le interesa a Transformers porque piensan de que son solamente robots, explosiones, militares, Megan Fox y ya está. Que piensan que son Raptors y Furiosos 2.0 cuando la verdad no es eso. O simplemente hay gente que no le da la oportunidad porque simplemente no les interesa o sienten que ya es algo que ya pasó de moda. Cuando lamentablemente, pues, al menos yo veo esta película como también mucha gente lo ha dicho, como el nuevo granacer. Yo veo esta película como lo que significó Transformers 2007. Para el fan de Transformers en general, ¿no? Que trajo muchas nuevas generaciones. Fue algo bueno dentro de muchos años donde los productos no habían sido de tan buena calidad como tal. O bueno, también podría decirse que esta película es como una especie de Beast Wars en los 90, algo que ayudó muchísimo a Transformers a avanzar. Y que quitó ese estigma que había dejado en las últimas temporadas de G1 y series como Headmasters y demás que, si bien alguna que otra tal vez era muy divertida, pues, como que ya estaba muy estancada en lo mismo. Siento que Transformers 1 es lo mismo, es ese aire fresco y nueva esperanza para Transformers. Pero, ¿será que la gente le va a dar la oportunidad? Porque, como les dije, la crítica ya está asegurada de que esta película es muy buena. Pero, realmente este universo tiene mucho potencial para secuelas. Y, de hecho, el mismo lector, Joe Scully, ya ha hablado de que se sabe de que, pues, una película como esta puede tener una continuación sobre la guerra en Cybertron. Y todo lo que esto traiga. Porque, literalmente, es que podrían ser tres partes. La primera que ya vimos, hablando sobre cómo Optimus y Megatron se separaron para generar esta guerra. La segunda podría tratar de cómo comienza la guerra en Cybertron de verdad. Y la última, la tercera, podría sentarse sobre la caída de Cybertron. Que, qué mejor manera de tener una trilogía tan buena y tan concisa como de estas tres historias. Pero, para que esto suceda, Transformers 1 tiene que ser un éxito. Y eso es lo que me preocupa un poco y a muchas personas. Porque el ataque ya está yendo un poquito baja. Y puede que recupere. Porque hay películas como Elemental de Disney, Pixar o incluso también como Gato con Botas que empezaron muy bajas. Pero, salieron a buenos números. Y repito, esta película ya lo que es la crítica lo tiene muy bien. Pero, lamentablemente, pues todavía hay mucha gente que sigue muy escéptica por Transformers. Por todo el historial que han habido. Especialmente las últimas dos películas. The Cube Extinction y The Last Knight del Babers. Que, simplemente, pues estas películas de verdad que le hicieron un daño muy reparable a Transformers. Y, pues, la verdad, esta película merece que le vaya bien en la taquilla mundial. Para que podamos tener por lo menos una secuela. No pedamos de una trilogía. Por lo menos una secuela. A ver más. Porque este universo tiene mucho potencial. Y, de verdad, es que hasta yo lo admito. Preferiría quedarme con este universo animado antes que las películas Life Action. Y eso que yo soy mucho más fanático de lo que es Life Action. Pero es que hay que entenderlo. Si queremos algo que de verdad es Transformers como es. Tiene que ser animado como Transformers 1. No hay de up. Y por eso espero que la taquilla mundial le vaya muy bien. Y por eso quería hacerles este video. Sin nada, es que el siguiente. Muchas gracias por este video. Digamos gracias en los comentarios que opinan sobre toda la opinión. Pues, y toda esta información que hay sobre la taquilla de Transformers 1. ¿Creen que va a poder superar los números rojos? ¿Creen que se podrá considerar como un éxito? Díganme todo lo que ustedes opinan sobre este tema en los comentarios. Pero, pues, si nada más que decir. No importa que ustedes en la vida estén. O quieren que sean ustedes. La vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!